como cada año el rey del fútbol se ha adueñado de nuestras pantallas y en gamers ya tuvimos la oportunidad de probar este inmejorable título a continuación te presentamos nuestras primeras impresiones de fifa 19 lo primero que cabe destacar sobre esta nueva entrega es que el componente de simulación no para de mejorar parece que fue hace mucho tiempo cuando los juegos de deportes tenían mecánicas arcade y partidos sencillos hoy en día el fútbol en pantalla es cada vez más similar al fútbol de la vida real la capacidad de reacción toques bases y velocidad de los jugadores convierten a esta edición en la más completa de toda la franquicia sin lugar a duda la ambientación de la champions league tras conseguir las licencias es una de las gratas sorpresas de este nuevo fifa pudiese parecer poco pero estos pequeños detalles son los que conforman un simulador en la máxima expresión de la palabra por último no podrás aburrirte gracias a los nuevos modos experimentales house rules donde literal tú pones las reglas se trata de un nuevo modo que ofrece variantes divertidas y retadoras tanto para los usuarios nuevos como para los jugadores más experimentados como conclusión fifa 19 se ha convertido en la mejor entrega de ea sports hasta la fecha un juego con un alto número de novedades que harán que te sientas realmente dentro de la cancha recuerda que fifa 19 champions edition ya está disponible en tiendas gamers yo soy daniel scan y juega más chau lo que está acusado por el mundo pero si no es el mejor partido de la cual cubierta casi llega que llegue al baile poco no del mundo sí qué sí ok 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 Gracias por ver el video.